Música 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 ¡Aplausos! 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 Esto fue verídico Fue verídico porque es verdad Se cachó con la Sani Y el último día El último día fue este que voy a contar Dice Se empeña toda la tarde A hacerse una partida Y a una del tiempo la Sani Desde la ventana Corriendo la herida Ay, jenaro, jenaro, jenaro Reglizando a su voz Tuna papila con cartero Tuna papila con cartero Y a una del tiempo la Sani Y a una del tiempo la Sani Y a una del tiempo la Sani Y a la bombilla señora Que a tu voz te la salaburará Y a la bombilla señora Que a tu voz te la salaburará Que a tu voz te la salaburará Ay, jenaro, jenaro, jenaro ¡Gracias!